Tenemos un pedazo de artistazo de aquí que habéis visto mis hermanos. Esto se llama Hotel Diablo, delicto cable. Sigo, yo no rapeo, pero canto que te gana. ¡Sí, señor! Siéntelo, en el océano, con la mirada mejor, en el hotel que nunca llega al sol. Como el más extraño de un vista, en la que el tiempo se muere. Como el camino y la brisa, que te enfapa y te envuelve el aire. Sigue el toyento, pensaba, hasta que se esconda. Camino más oscuro, vuelve el palo con tu soga. Con un cielo rojo, con dos luces de león. Y yo, una tecita que no pase de largo entre mi zona. Me llamo la atención y noticia tu visión. Una bienvenida de perfumes, cariño y mansión. No puedes evitar el paname en escala, que nunca en su interior. Y en la copa sopa. Un primer paso, aperto el agua al trato. Los gritos de fidelidad, de confinables trágicos. Por un lado del pánico, en un temo metálico. El perjunto que rompe la calcidad, paso al alto. Un padre de familia, que se puede con su desesperación. Ve cómo se acaba todo. Ve cómo se hace mayor y acaba solo. Cerca de un sillón, buscando recuerdos rotos. Imaginándose en una habitación. No somos nadie. La muerte es solo un baile, en un solo muy grande. Con la espada de arágui y cortinas de sangre. La vida arde en un triste letargo. El mundo siempre dando un agencia de sabor amargo. El nombre, que el pueblo sea sumiso, se pretende y lo sabe. Y me descargo, van a crecer tanto amable. Yo estoy bien. Enfengar a los vocablos, yo solo quiero invitarte a pasar la clase. Y me descargo, de diablo. Solo el mundo, el reloj se paró. Una vida bajó. El melón del que nunca llega al sol. Una extraña autopista. En la que el diambón se fue. Como una camina brisa. Que te enfalma y te enfalme el aire. Sigo andando por este pasillo. Buscando algún porqué. Transmitiendo la vida en mi club. Cambio de enfoque. Buscando calmar mi ser odio. El respeto. No la fama y la oficinete. Cuando vas a perecer, que no te importe. Haber vivido la vida con clase. Buscando el monte. Haciéndote más fuerte. No hay victoria. Si la grima sienta que sin fuertes. Si levanta y caerte. El revés es el que pierde. Ellos pierden los poderes que se van y no vuelven. Aquel que no valora ya lo que tiene. Porque su vida solo puede. Y el veneno le puede cortar las ganas. Sin avisarnos. Sin esperarnos. La suerte y la esperanza son pa' aquellos que busquen los ganos. En la actitud de un niño que siempre se nos muere. Te digo paz una noche de los del diablo. Y el veneno le puede cortar las ganas. Si levanta y caerte. Troco de la bala aire. Si. Una mirada al gol. En el norte a la noche llega al sol. Una extraña autopista, en la que el tiempo se fue Con una cálida brisa, que te empapa y te envuelve el ayer Si no te lo, te lo observo, una mirada al cor En el hotel que nunca llega al sol Una extraña autopista, en la que el tiempo se fue Con una cálida brisa, que te empapa y te envuelve el ayer En el hotel que nunca llega al sol Una extraña autopista, en la que el tiempo se fue Con una cálida brisa, que te empapa y te envuelve el ayer Si señorita brisa 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 brisa